Es una ruta que pertenece a la jurisdicción departamental. El Gobierno Nacional ha hecho un plan nacional de caminería y cumple en rajatabla con los recursos todos los meses, todos los años, pero no se avanzó sobre esa obra. Y a iniciativa del diputado Toledo del departamento que replanteó el tema con el Presidente de la República llegamos a una fórmula que permite la concreción en tratamiento bituminoso de la ruta 98. En dos etapas, la primera, para los televidentes que no conocen, recordar que es una de las rutas que vincula la ruta 8 con la ruta 7 y se va a hacer en dos etapas. Una de las primeras etapas tiene que ver con unos 20 y pico de kilómetros hasta la fábrica de cementos del Plata, en donde a través del presupuesto nacional, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la participación de ANCAP en brindar el material necesario, sobre todo para la base que necesita la ruta, se va a resolver ya comenzando horas este mismo año. Y una segunda etapa, desde la fábrica de cementos del Plata hasta la ruta 7, que se va a aprovechar el mecanismo de FOSEM, los fondos estructurales del Mercosur, que han permitido en diversas rutas que tienen que ver con zonas fronterizas o departamentos fronterizos, llevar adelante importantes obras. Por ejemplo, esta se va a aplicar a través de FOSEM, ese tramo, como ya se está aplicando y ya fue aprobado y ya se ha licitado y se está empezando a trabajar en el tramo de ruta 30 que va desde Artigas hasta Villanueva. La manera de resolver el tema es sacar la ruta de jurisdicción departamental y realizarla con jurisdicción nacional. Lo que no quiere decir que vaya a quedar permanentemente de jurisdicción nacional, sino que eso, una vez realizada la ruta, después vuelva a jurisdicción departamental, eventualmente para generar el mantenimiento correspondiente a través de lo que corresponde, que son tareas de la intendencia. El segundo punto también es bien relevante, en general la OPP es administradora de fondos que se remiten a las intendencias de distinto tipo y en distintos programas, pero no lleva adelante la ejecución de una obra. En este caso sí vamos a hacer el propio llamado de este primer tramo nosotros, como oficina de planeamiento y presupuesto, que creo que es la primera vez, por lo menos en estos últimos periodos, sin duda, y habría que revisar anteriormente, y que va a permitir realizar esos primeros 22 kilómetros hasta la planta de cemento del plátano.